Soy como el viento pampero que pecha la cerrazón Soy la rueda en un fogón y braza en un trafoguero Soy la astucia del carrero con la chata empantanada Soy de lazo la armada y tiento para un soguero Soy puente y clavijero de la guitarra templada Yo soy el grito en la hierra preta y caña patrón Soy el silbido del peón cuando la tropilla en su lugar Soy la tierra quien defiende su tierra a través de un decimal Soy relincho de un vagual de un reservado cabriola Soy rastro facón y bola, soy matera y soy bozal Soy del cencerro trino orientándolo al mensual Soy revolcón de un pial en los campos argentinos Soy el cantor peregrino que defiende los pasados Soy la reja del arado, soy del animador subverso Soy un triste y esfuerzo de nuestro antes pasado El agua va de la tala y el único bebedero Ahí bebe el mazo, el arisco y también el boratero Para todos los morateros No sentí distancia, mi broso al azar Y alopando al alba me vine a cantar Desde donde yo vengo me espera un querer Sé que yo ni quiero ajena y volver Difuntí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones, con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Traigo chacarera en sillada de sol Mi canto no tiene fronteras Yo soy chacarera en sillada de sol Yo soy chacarero, cantor montará Yo soy chacarero, cantor montará Yo soy chacarero, cantor montará Se viene la segundita Se viene la segundita Si no tengo el poncho Yo siento que soy Un árbol sin hoja Y invierno sin sol La suerte me lleve por cualquier lugar Libre como el viento, como había al volar Yo soy chacarero, cantor montará Yo soy chacarero, cantor montará Venga mija, cantemos la chacarera Vengo mil de mi rancho, sombrado de mi sol Bajo de un algarrojo, hasta un redomón ¡Lindo, lindo, lindo, lindo! ¡Vamos, carlita! Maquicata, charata, mijila, chata Con agua de cañada, me gusta marchar ¡Oh, pinchila! Sé meterme en el monte, a mi gusto enlazar Sé tirarme el colecto y mi lazo de pan ¡Se acaba! El quebracho es mi orgullo de estar al donde estoy Como el pago, no hay otro que ya que no soy ¡Sí, señor! ¡Atropelle nomás! Al mal tiempo le canto pa' qué lamentar A la razón del pobre que la ha de escuchar Disfrutí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Nunca dejo mi poncho, por donde yo voy Es amigo y testigo de como yo soy Perfumar el garabato me hace recordar Amor es que en mi vida no la he de olvidar Este quebracho es mi orgullo de estar al donde estoy Como el pago, no hay otro que ya que no soy Por los caminos del Chaco De un antuco sabía andar Bien montado y en su caballo Trompeando en muchos lugares Al miedo no lo conoce Día y noche sabía andar Su perro fiel compañero De nombre ruso indarsal Difutí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Charqui, tortilla y quesillo Y en su alborja no hay faltar Donde paraba la tropa Se había ponerse a colgar Adorno a tu coquerido Y yo lo quiero yo nombrar El ritmo de Chacarera Su recuerdo quedará ¡Saludita! ¡Mampea la bigote mi viejo querido! 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 Tus ocho hijos queridos Que serán un ejemplar Con todas sus enseñanzas Siempre lo recordará Era un hombre bien criollo, conocido en la región En el puesto la laguna, enraizado se quedó A los atuncos queridos, yo lo quiero nombrar Un ritmo de chacarera, tu recuerdo quedará Al campo los herreras con toda la chiretada Con un hacha y dos tarritos a pegar una meleada Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones, con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Apenas entramos al monte, ahí estaba una extranjera En la orquesta, en Guayacán, varios panales pa' fuera Matizaba el humito, el otro afilaba en la chita Otro salió campo afuera peleando con la sabita Mi chacarerita dulce, mi chacarera mieluda De tanto que me han picao, yo te llamo a la bisbuda Oh, si te abra flecha una bispa Segurita Segurita Adentro, sí Amagando un hachazo y el charo pegó un corcobón Con una bispa en la jeta, la otra ensartada en un ojo Ignacio y el Chato Pérez salieron como un balazón Por medio de los chaguaral cruzaban los mamotazos Hacen el humito Haciéndome distraído me fui detrás de una ramita Y a todas horas yo ando escupiendo alguna flecha de avisa Mi chacarerita dulce, mi chacarera mieluda De tanto que me han picao, yo te llamo a la bisbuda Adentro, tal que me trae del pago es cantar de las charatas Cuando mi chacarera decía vaya a changuarle a la vaca Que se enciende y no te guste Allá en el charlo montado pero antes me lo hasta el perro Porque la llego a madrina ayer recuesto ese encerro El tiempo se ha puesto feo y hace diez días que yo vista Cuidado con la mocha pampa de mamequina la quilla Por ser que odio me existiría es puro mi sentimiento Lo recuerdo a la distancia me hace volver por el tiempo Y se viene la segunda Está gritando un chacán allá en el estero viejo Adentro en algún vaguán o de seguro matrero Dicote tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hace escuchar tu música Cuando te fue la majada se escuchó charo cabrero Un huachito fue la huella y lo pilló un león mañero Está encillado y pronto y nos traigan la que está cambiada Vayan preparando el fuego y apuremos la carneada Acabó Porque odio me existiría es puro mi sentimiento Lo recuerdo a la distancia me hace volver por el tiempo Se toca el negro Gómez Zamba Chaqueña empieza a sonar Un mozo se hace y la cha los pañuelitos quieren volar Un mozo se hace y la cha los pañuelitos quieren volar A lo lejos lo miran la muchachita que enamoró Un carnaval de antaño en tres violinas la conquistó Un carnaval de antaño en tres violinas la conquistó A la vuelta Suena violín chaqueño que el negro Gómez ya te dejó De luto el viento norte le dijo al Chaco ya se marchó Segundita ¡Golón! 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 Andó siguiendo la huella a una cuadrilla de vaca Mando un toro salpicado varias vaquillas sin marcas Voy a ensinar mi caballo, que no se caiga la calcha Que mi perro vaya atrás, por la duda me haga falta Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones, con la conducción de Facundo Robles Hace escuchar tu música El trajear de mi caballo, me va siguiendo la senda Como el baquiano al monte alto, le voy largando el riego De vuelta al riego en la huella, me voy golpeando los cueros Y mucho atrecho nomás, le van llorando mis perros Se viene la segunda Ya pasaron cuatro días, pero encontré huella fresca En la bajada del chañal, la represa estaba seca En el pozo del final, y el único abrevadero Allí baja el más vagual, el mazo y el forastero Me voy atando el barrijo, porque voy mirando al suelo Y las ramas al pasar, me hacen caricia los cueros Y mucho atrecho nomás, le van llorando mis perros El monte tiene presagio, y aquí lo voy a nombrar Alguno no me hace creer que esto es pura realidad Y se que anuncia visita, el pepitero al cantar Se daba la cara y gato, algún amigo ha de llegar Cuando el tiempo va a cambiar, los toros se oyen balar El sáperillo cantando, ya se acerca el temporal El presagio que tiene el monte, y no me lo puedo olvidar Las alegrías de un pobre humano son un pesar Ahí se viene lo que falta El grito de la charata, con el canto del zarzal Anunciando un nuevo día, para salir a cambiar Difundir tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones, con la conducción de Facundo Robles Hace escuchar tu música El chacar de los bañados, en el secuárbol gritó Espantando a los ariscos de un chaqueño corredor En el bote caburé con su silbar de llamar A las aves que se juntan como hacienda en el corral El presagio que tiene el monte, y no me lo puedo olvidar Las alegrías de un pobre humano son un pesar Bajo una tambera al agua, y orejas na' hay de señal Era una mochita negra, y la atropellé en un talán Chacarerita, primera nomás Atropellé Lleva mi caballo, y la luna me alumbraba Y unas cuantas nubes negras, la ló, la ló, la tapaba Despacio el cine hace el ruido, y a los montes yo le entraba A ver si me acerco un poco, pa' pegarla atropellada Oh, Nicolás Azarini Y ahí salimos prendidos, dejamos ahí una picada Y al salir del otro lado, la mocha estaba enlazada Era una mochita negra, con alguna pinta blanca Y el dibujo de una virgen, que cubre toda la janca Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones, con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música A la ventrita Porquita y a un espinillo, dos vueltas con el quebrezco Y me dije a mi silencio, mañana se acerco al puesto Oh, Felipe la fila y el salín Al otro día yo regreso, por la mañana temprano Y atadita al espinillo, y un carnero ella encontrado Me acerqué muy lentamente, pa' ver si la desataba Y de ese cuerito tierno, la vi que a mí me miraba Cuando ni para la sienta, cuento que por ahí la ven Aquella mochita negra, una bello la enlace